Por aquí, no consigo nunca Sanas buenas, con razas de mar Y si no me vas a amar No hay lugar para mí Sin cansada de alcalde No hay lugar para mí A tener todo el día Yo sigo a esperar No es poder, no es poder Sin cansada de alcalde No hay lugar para mí No hay lugar para mí Sin cansada de alcalde Sin cansada de alcalde Sin cansada de alcalde Sin cansada de alcalde Con baile Sin cansada de alcalde Sin cansada de alcalde Sin chorizo Sin cansada de alcalde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!